¿Cómo ver espíritus a tu alrededor? ¿Quiénes pueden ver espíritus? En un estudio hecho en Brasil por el profesor universitario y psiquiatra Alexander Moreira de Almeida se descubrió que muchas personas que afirman ver o tener contacto con espíritus son en un 46% personas con educación superior, padres o madres de familia, y que como lo afirma el psiquiatra, no son personas socialmente inadaptadas. Esto echa por tierra a un supuesto mito de que las personas que tienen estos contactos están psicológicamente desequilibradas, son charlatanes o buscan algún beneficio de ello. Otro dato importante descubierto en el estudio fue que los individuos que tenían más frecuencia en contactar con espíritus eran los más adaptados socialmente y también los que tenían menos síntomas de trastornos psiquiátricos. La literatura médica dice que entre el 15% al 30% de la población tiene algún tipo de experiencia sobrenatural. Estas personas no le dicen a nadie por miedo a pensar que están locos, dice Almeida. ¿Se puede desarrollar la capacidad de ver espíritus? Según Ayan Kardec, famoso espiritista, describe en su libro The Medium's Book, que esta es una capacidad innata del ser humano y que se puede desarrollar, él distingue principalmente, ocho tipos de mediums. Mediums de efectos físicos, capaces de producir fenómenos materiales, tales como los movimientos de cuerpos inertes, ruido, etc. Sensibles o impresionables, personas capaces de sentir la presencia de los espíritus por una vaga impresión, una especie de escalofrío que ellos mismos no saben de qué se trata. Auditivos, son aquellos que escuchan la voz de los espíritus, pero no transmiten necesariamente lo que escuchan. Mediums del habla, aquí, los espíritus actúan sobre los órganos vocales para verbalizar los mensajes. En general, la persona se expresa sin darse cuenta de lo que dice y casi siempre lidiando con asuntos ajenos a sus preocupaciones habituales, fuera de su conocimiento e incluso más allá de su raciocinio. Psíquicos, son aquellos con la capacidad de ver espíritus. Los mediums sonámbulos, para los espiritistas, este fenómeno se considera una variedad de facultades mediáticas. Muchos sonámbulos ven a los espíritus perfectamente y los describen con la misma precisión que los videntes, según el libro. Decuración, tienen el don de curación por el simple toque, por la mirada o incluso por un gesto, sin ningún medicamento. Los neumatográficos, aquellos con capacidad para obtener escritura directa. ¿Cómo ver espíritus a tu alrededor? Hay sesiones, en algunas escuelas espiritistas, donde un medium dirige e intenta guiar a otros para que tengan la experiencia de contacto con espíritus. El proceso es el siguiente, en una sala, el medium responsable de dirigir la sesión incorpora espíritus protectores, que se asegurarán de que todo salga bien. Luego los estudiantes se concentran, olvidan el mundo exterior y son llevados a un estado meditativo que el guía va dirigiendo con palabras. El guía va pidiendo a los espíritus presentes, que se acerquen a los estudiantes, para que sepan lo que se siente estar cerca de una entidad. En ese contacto, algunas personas relatan que sienten una especie de escalofrío agradable y otras veces incómodo. A lo largo del proceso, es crucial que la persona esté tranquila y segura. El enfoque del espíritu es útil. Poco a poco, la idea es que se vaya sintiendo una mezcla de bienestar y alegría. Después de muchos ejercicios los estudiantes podrían tener experiencias, captar mensajes, clarividencia, capacidad de capturar vislumbres e impresiones de lo que está sucediendo en el plano astral. Si no tienes la oportunidad de ir a un centro espiritista y no sabes cómo ver espíritus a tu alrededor puedes intentar desarrollar esta capacidad con los siguientes consejos. Hacer baños de limpieza espiritual para mantener tu aura limpia y abierta. Tratar de tener estos contactos lo más relajado posible y cuando lo intentes no debes cruzar las piernas ni los brazos. Tener un diario o agenda donde tomar apuntes de fenómenos no habituales o extraordinarios. Practicar la meditación, el yoga, ejercicios de respiración, sobre todo en ambientes calmos o ambientes naturales. En estas meditaciones tratar de sentir tu propia energía para luego saber distinguirla de la energía de los espíritus. Observar cuando estás listo o no estás listo para tener contacto con los espíritus, debes tener suficiente conocimiento de ti mismo para percibir si tu cuerpo físico y tu mente están preparados. Leer y estudiar sobre estos temas, esto puede ser individualmente o con otras personas que se interesen por estos temas. Practicar la intuición y la clarividencia, adivinando cartas, objetos escondidos, pensamientos de otras personas, saber lo que ha pasado en un lugar en el que no has estado, etc. Hacer oraciones y pedidos para poder conectar con los guías profundos y pedir el contacto con espíritus que puedan ayudarte, siempre de una forma limpia, pura, siempre con el objetivo de generar el bien para ti y para los demás. Los amuletos que todo hogar debe tener para la protección y prosperidad. Para mantener protegido el hogar podemos recurrir a cualquier tipo de cosas como rituales, oraciones y amuletos. En la última categoría existe una gran diversidad de objetos que nos pueden dar su protección contra las energías negativas y atraer la prosperidad. Pero son cinco los más populares, ya sea porque la mayoría de la gente cree en su efectividad o porque son los más fáciles de conseguir. A continuación, te decimos cuáles son. La herradura de la suerte. La herradura de caballo probablemente sea uno de los amuletos más antiguos. La tradición señala que lo ideal es colocarla dentro de la casa sobre el marco superior de la puerta principal y debe ser fijada con un número impar de clavos, según explica Wemistick. Cabe señalar que debe ser usada, nunca nueva, y no sirve si es comprada, la tienes que encontrar en algún sitio o te la tienen que regalar. Cruz de palma. Es muy usada para mantener protegido el hogar de las malas energías, principalmente, las demoníacas o el mal de ojo. Está elaborada con hojas de palma y generalmente es bendecida el domingo de ramos, en época de Pascua. Al igual que la herradura, debe ser colocada en el marco principal de la puerta principal de la casa. Fénix y el dragón. Es la imagen celestial perfecta para la cultura china. La imagen de estos dos animales míticos es un poderoso amuleto para atraer la felicidad de pareja. El ave fénix simboliza a la mujer y el yin, mientras que el dragón representa al hombre y al yang. Pan y sal. Si bien no es un amuleto muy tradicional, sí es uno de los más populares por su accesibilidad. Se utiliza para que nunca haga falta en el hogar la comida y el dinero. La forma correcta de elaborarlo es, antes de habitar nuestro hogar o el primer bien que se ha adquirido, colocar sal en un plato y encima el pan, ambos alimentos simbolizan la provisión y la abundancia. Se cree que este amuleto es lo primero que debe entrar a la nueva propiedad. Botella de protección. Consiste en llenar una botella de vidrio con hilos de todos los colores, con excepción del negro. La función de este amuleto es confundir a el mal para que no entre al hogar. Hay que cerrarla con un corcho y colocarla dentro de un armario, repisa o lejos de cualquier persona curiosa. ¿Qué ritual casero hacer para encontrar trabajo? Existe un ritual casero que puedes hacer si estás buscando trabajo y todavía no lo encuentras. Se trata de un hechizo de magia blanca que tiene como fin hacer que las energías fluyan a nuestro favor si deseamos dejar el desempleo. Sin embargo, sus efectos no son eficaces para quienes ya tienen un empleo y desean mejorarlo, según se explica en rituales y hechizos punto net, de tal manera que únicamente se recomienda para aquellas personas que se encuentran desempleadas y necesitan urgentemente un trabajo. ¿Qué necesitas? 3 monedas. 7 velas azules. 1 vela blanca. 1 imagen de San Judas Tadeo. Agua bendita. Incienso de mirra. Aceite esencial de menta. ¿Cuál es el procedimiento? Antes de comenzar el ritual, se recomienda tener mucha fe para que la energía positiva se impregne en cada uno de los ingredientes. Ahora, lo primero que hay que hacer es ungir con el aceite esencial de menta las 7 velas azules mientras imaginamos el puesto de trabajo que deseamos. Cuando termines colócalas en un pequeño altar o en el suelo y forma un círculo, luego prende una por una en el sentido de las manecillas del reloj. El segundo paso es sumergir las tres monedas de cobre en el agua bendita y deja que reposen durante tres minutos, forma un triángulo con ellas al centro del círculo de velas azules. El tercer paso es colocar la vela blanca encima del triángulo de monedas y enciéndela. Recuerda prender todas las velas con fósforos, de igual modo, prende el incienso de mirra y también posición a lo dentro del círculo, junto a la vela blanca. Por último, toma la imagen de San Judas Tadeo, oprímela en tu corazón con las dos manos y recita la siguiente oración. Concédeme la petición que te hago San Judas Tadeo, tú que eres el patrón de las causas imposibles, concédeme este trabajo que tanto ansío, que estas velas azules iluminen el camino para lograrlo, que la vela blanca me proteja y se lleve todo lo malo. Concédeme San Judas Tadeo lo que te suplico. Que venga a mí este trabajo y que sea duradero. Repite esta oración siete veces y cuando acabes, deja la imagen del santo dentro del círculo y espera a que las velas se consuman en su totalidad.